Muy en amor Muy enamorado, pedí yo tu mano, dijeron que sí Dijamos la fecha, para el matrimonio todo te compré Con ansias esperamos, el día anhelado, mas algo pasó Llamaron a misa, tú nunca llegaste, en vano esperé Vení a la casa, tenía el vestido, y así me vengo No quiso la engrada, casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado, con esta tristeza y amargo dolor Y vendon al cielo, que sean muy felices, aunque sufra yo El día de la boda, se fue mi alegría, la que yo quería, según no de mí Qué cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que mi despreciada no quiso ser mía Me dejó de lado, y con un paraguayo se me fue Era la encarnación, y lo ando buscando El tiempo ha pasado, y ya ha regresado, al pueblo otra vez Nada le cumplieron, de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño, lleva entre sus brazos, cansada se ve Y así una alegría, y así una sonrisa, desdichada es Me da mucha pena, mirarla tan triste, nada vuelvo a hacer Todo lo pasado, no puedo olvidar, pues, más fuerte que yo Todos mis deseos, de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición De aquella traición De aquella traición De aquella traición Que lindo aquel amor bonito, un amor distinto, un amor ideal Con miles de detalles hermosos, con ternura y todo lo que puedes desear Mas no se que paso de repente, que el amor ardiente se tornó glacial Y yo que navegué en la dicha, se acabó de pronto mi felicidad Fui un nomás, en tu cadena de mentiras tu juguete Fui un nomás, que caray hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Fui un nomás, en tu cadena de mentiras tu juguete Fui un nomás, que caray hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Es la historia de un amor bonito, que quedó en mi mente y en mi corazón Yo puse lo que estuvo de mi parte, por querer salvarle, pero no resultó Y al fin de superar la crisis, yo no lloro tanto, no le extraño más Le pido al cielo que me ayude, a cerrar en mi vida esta página ya Fui un nomás, que caray hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Fui un nomás, en tu cadena de mentiras tu juguete Fui un nomás, que caray hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Que caray hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Ya lo sé Esperabas a que te llamara y no te llamé Pero estaba con tristeza mi alma que hasta lo olvidé Que más dar, si buscabas un simple pretexto para terminar Y al final tu plan salió perfecto, me quieres culpar Y hoy te llamo porque te amo, no me quieres contestar Por mi parte no tendrás reproches de cuanto he perdido Si cambiaste tu sabrás entonces cual es el motivo Claro yo te quise más que tú Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo No se debe depender de nadie cuando no hay cariño Como haré para olvidarte tú Siempre me buscabas, diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Y si quieres abrirse a tu puerta y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Por mi parte no tendrás reproches de cuanto he perdido Si cambiaste tu sabrás entonces cual es el motivo Claro yo te quise más que tú Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo No se debe depender de nadie cuando no hay cariño Como haré para olvidarte tú Siempre me buscabas, diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Por nuestro inmenso amor te pido que no me dejes Que no podría vivir estando lejos de ti Esas palabras tú me las dijiste tanto Y fue tu voz quien dijo adiós hundiéndome en el llanto Te fuiste y yo no sé por qué si te amaba tanto Si también a mí decías que me adorabas No alcanzo a comprender que ya no estés conmigo Si fuimos dos con un amor que no se había vivido ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos Tu vida entera Quiero saber al menos ¿Cuál fue la causa de tu partida? Si yo te amaba Si yo te amaba Si te quería Si yo te amaba Si te quería En donde te halles hoy Sabrás que yo si te quise Y buscarás mi amor El día que tus ojos lloren Pero será muy tarde y mi perdón no existe Y llorarás Y llorarás Y pagarás El daño que me hiciste ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos Tu vida entera Quiero saber Quiero saber al menos ¿Cuál fue la causa de tu partida? Si yo te amaba Si me querías ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos Tu vida entera Quiero saber Quiero saber al menos ¿Por qué estás? Que te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y no te has ido Quiero esperando Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Estás grandecita y entiendes la vida Ya sabes lo que hace Porque estás y te vas 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 Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Tú traes la baraja Yo tengo los haces Porque estás y te vas 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 Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a aclarar Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Contigo voy a soñar Porque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez A todo aquel que escuche Elijando Un consejo le doy Si tienen a su madre viva Cúbranla de besos Tienenla de amor Porque cuando muere Se marchita el alma Y va muriendo De a poquito el corazón Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decías Suplicante me pedías Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te engañen Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel revivio Ni la estrella Que alumbrará mi camino Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella Que alumbrará mi camino Es por eso que vivo Bacando en el mundo Bacando en el mundo Bacando en el mundo Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre No estoy sintiendo un criminal Porque maté Porque maté Tu orgullo Y nunca quise hacerte mal Pero el error Fue tuyo Ya se ha ocupado tu lugar No vuelvas más Te pido Estoy tratando de olvidar Y desde hoy Lo he decidido ¿Y qué esperabas? Si en tan poco tiempo De vivir conmigo Solo palabras Y no sentimientos Te dabas continuos Hoy te das cuenta De eso Que yo Por eso No te he querido No vengas con reproches Que al fin de cuentas No nos convino Tengo en plena libertad De recorrer El mundo Aquí no queda más amor Solo un dolor Profundo Y qué esperabas Si en tan poco tiempo De vivir conmigo Solo palabras Y no sentimientos Te dabas continuos Hoy te das cuenta De eso Que yo Por eso No te he querido No vengas con reproches Que al fin de cuentas No nos convino Estoy sintiendo un criminal No te he querido No te he querido No te he querido No te he querido Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Y vivirás Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y ahora estoy solo Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Sin cariño no tengo nada Ahora estoy solo, 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 solo Solo, solo, solo Oye, nos duele el alma y el corazón Muy enamorado, pedí yo tu mano, dijeron que sí Fijamos la fecha, para el matrimonio, todo te compré Con ansias esperamos, el día anhelado, más algo pasó Llamaron a misa, tú nunca llegaste, en vano esperé Vení a la casa, vení el vestido, y así me vengo No quiso la engrada, casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado, con esta tristeza, y amargo dolor Y denle al cielo, que sean muy felices, aunque sufra yo El día de la boda, se fue mi alegría La que yo quería, se volvió de mí Qué cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía Que mi despreciada no quiso ser mía Me dejó de lado, y con un paraguayo se me fue Era la encarnación Y lo ando buscando El tiempo ha pasado, y ya ha regresado, al pueblo otra vez Nada le cumplieron, de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño, lleva entre sus brazos, cansada se ve Y así la alegría, y así la sonrisa, desdichada es Me da mucha pena, mirarla tan triste, nada vuelvo a ser Todo lo pasado, no puedo olvidar, es más fuerte que yo Todos mis deseos, de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición Que lindo aquel amor bonito, un amor distinto, un amor ideal Con miles de detalles hermosos, con ternura y todo lo que puedes desear Mas no sé que pasó de repente, que el amor ardiente se tornó glacial Y yo que navegué en la dicha, se acabó de pronto mi felicidad Yo no más, en tu cadena de mentiras, tu juguete Yo no más, que caray, hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Yo no más, en tu cadena de mentiras, tu juguete Yo no más, que caray, hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Es la historia de un amor bonito, que quedó en mi mente y en mi corazón Yo puse lo que estuvo de mi parte, por querer salvarle, pero no resultó Y al fin he superado la crisis, yo no lloro tanto, no lo extraño más Le pido al cielo que me ayude, a cerrar en mi vida esta página ya Yo no más, que caray, hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Yo no más, en tu cadena de mentiras, tu juguete Yo no más, que caray, hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Que caray, hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Ya lo sé Esperabas a que te llamara y no te llamé Pero estaba con tristeza mi alma que hasta lo olvidé Que más dar, si buscabas un simple pretexto para terminar Y al final tu plan salió perfecto, me quieres culpar Y hoy que llamo porque te amo no me quieres contestar Por mi parte no tendrás reproches de cuanto he perdido Si cambiaste tú sabrás entonces cual es el motivo Claro yo te quise más que tú Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo No se debe depender de nadie cuando no hay cariño Como haré para olvidarte tú Siempre me buscabas diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera salves a tu puerta y aunque sigue abierta yo ya no entraré Por mi parte no tendrás reproches de cuanto he perdido Si cambiaste tú sabrás entonces cual es el motivo Claro yo te quise más que tú Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo No se debe depender de nadie cuando no hay cariño Como haré para olvidarte tú Siempre me buscabas diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta y aunque sigue abierta yo ya no entraré Por mi es un imenso amor te pido que no me dejes Que no podría vivir estando lejos de ti Esas palabras tú me las dijiste tanto Y fue tu voz quien dijo adiós hundiéndome en el llanto Te fuiste y yo no sé por qué si te amaba tanto Si tú también a mí decías que me adorabas No alcanzo a comprender que ya no estés conmigo Si fuimos dos con un amor que no se había vivido ¿Dónde andarás ahora a quien entregas tu primavera? Tus dulces besos tu vida entera Quiero saber al menos cuál fue la causa de tu partida Si yo te amaba, si te quería ¡Gracias! 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 Lo que hayas hoy Sabrás que yo sí te quise Y buscarás mi amor El día que tus ojos llore Pero será muy tarde y mi perdón no existe Y llorarás y pagarás el daño que me hiciste ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu partida Si yo te amaba, si me querías ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos Porque estás que te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Estás grandecita Y entiendes la vida Ya sabes lo que hacer Porque estás que te vas, y 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 te vas Y no te has ido Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido Gracias 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 No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Tú traes la baraja Yo tengo los haces Porque estás, y te vas, 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 y te vas Esperando tu amor Esperando tu olvido Porque estás, y te vas, 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 y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu unido No me amenaces No me amenaces No me amenaces Estoy tan lejos Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa No me amenaces No importa que estés tan lejos No estoy pensando en tu amor Y a lo loco El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo Contigo Y siento de mi amor Y siento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Necesitado Me encuentro Me encuentro Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez A todo aquel que escuche Mi canto Un consejo le doy Si tienen a su madre viva Cúbranla de besos Y en el día de amor Porque cuando muere Se marchita el alma Y va muriendo De a poquito el corazón Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarte de recordar Lo que siempre me decías Suplicante me pedías Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te engañen Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel revivio Mil estrellas Que alumbrará mi camino Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel revivio Mil estrellas Que alumbrará mi camino Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre Estoy sintiendo un criminal Porque maté Tu orgullo Y yo nunca quise Hacerte mal Pero el error Fue tuyo Ya se ha ocupado tu lugar No vuelvas más Te pido Estoy tratando de olvidar Y desde hoy Lo he decidido Y que esperabas Si en tan poco tiempo De vivir conmigo Solo palabras Y no sentimientos Te dabas continuos Hoy te das cuenta Nada de eso Que yo Por eso No te querido No vengas con reproches Que al fin de cuentas No nos convino Te quedo en plena libertad De recorrer El mundo Aquí no queda más amor Solo un dolor Solo un dolor Profundo Y que esperabas Si en tan poco tiempo De vivir conmigo Solo palabras Solo palabras Y no sentimientos Y no sentimientos Te dabas continuos Hoy te das cuenta De eso Que yo Por eso No te querido No vengas con reproches Que al fin de cuentas No nos convino Estoy sintiendo Un criminal Ya lo sé Esperabas a que te llamara Y no te llamé Pero estaba con tristeza Mi alma Que hasta lo olvidé Que más da Si buscabas Un simple pretexto Para terminar Y al final Tu plan salió perfecto Me quieres culpar Y hoy que llamo Porque te amo No me quieres contestar Por mi parte No tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Tu sabrás Entonces Cuál es el motivo Claro Yo te quise Soy más Que más Que tú Aunque duela No voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe depender De nadie Cuando no hay cariño Comeré para olvidarte Para olvidarte Por mi parte No tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Si cambiaste Tu sabrás ¿Cómo haré para olvidarte? ¿Cómo haré para olvidarte? Que tú Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Uuuu